Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. El gran éxito de Silal. Un acuerdo récord de 100 millones. Jalil Ibrahim Yehan ha batido un récord. Jalil Ibrahim Yehan, que jugará en el anuncio de un gran banco, firmó ese acuerdo hoy. Jalil Ibrahim Yehan, que lo ha anunciado con un post en su cuenta de Instagram, ha firmado un récord difícil de batir. Aquí está ese acuerdo y los detalles. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Silal se ha convertido en un sello reconocido por millones de personas. Para Silal, que es casi una marca, los fans esperan ansiosos ver al dúo codo con codo. Ese momento ha llegado. Un banco privado firmó un contrato discográfico con Jalil Ibrahim Yehan. El importe de este acuerdo es exactamente 100 millones de liras. Sin embargo, el banco dijo que daría esta cantidad con la condición de que Slator Koglu y Jalil Ibrahim Yehan tocaran juntos. Lo más emocionante del trabajo es que Jalil Ibrahim Yehan participarán en esta película comercial como llaman KRML. Slator Koglu aparecerá como serie y se una película comercial con el tema del lugar donde mejor se protege la seguridad. ¿Crees que Slator Koglu y Jalil Ibrahim Yehan, de los que decimos que nunca pueden juntarse, sumirán para este contrato discográfico? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Gracias!